hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de calos cazulu mi nombre es a todos y uno del último vídeo llegamos no llegamos en el último vídeo hicimos la parte de dar water vale fuimos al almacén le debimos un pequeño favor a cat espero que eso no influya mucho y nada estamos en los jardines de la mansión hockey porque al final el policía que había ahí estaba en plan simpatico te le hicimos un poquito la pelota sin usted no podríamos hacer eso y esas cosas y nada pierce consigue entrar en el almacén en su en el lugar supuestamente abandonado y sorpresa signos de ocupación de recientes y una pintura parcialmente quemada su búsqueda se ve interrumpida por el agente bradley ese es el agente de policía pero pierce logra convencerlo para que se una la investigación el agente de policía acepta llevar al detectivo a la mansión de los hockey me gusta el aspecto del aspecto del juego dios me recuerda mucho a los juegos de tango de tango games vale los cuales voy a echar de menos porque ahora son propiedad microsoft pero bueno tango son los de dishonores y es una estética que me gusta mucho tíos este diseño de personaje aparte del ambiente oscuro que tal que también es muy característico de tango tango espero no tango son los de ya a ver conoces muy bien el lugar no tango son los de evil within vale que está que estaba al cargo el tipo este el que era de de resident evil que no me acuerdo cómo se llama vale los de dishonores son los de arcane studio eso su compañero andrews warned me against him y managed to get something out of that bomb i'll end up asking you for advice he talks too much he inferred that old silas was slightly unhinged that's not far off the mark i suppose but kind of unfair at the same time you know silas winchester has been working for the hawkins family as far back as i can remember charles was like a son to him day of the fire he lost his whole family hmm so he's got nowhere to go and as you'll see in a way he's still watching over them is there anything else you want to ask me or do you want to go up there i prefer to be prepared if there's going to be trouble it's a wise attitude but apart from old silas and some rotten floorboards there's nothing to worry about could he be a problem strictly speaking he ain't dangerous but since the tragedy he's been a little touched though he's a remarkably sturdy man given his age a true force of nature a sad old man doesn't worry me gee if you don't want to listen to my advice we might as well go right i don't believe the fire is the only reason this house is in such a state it's a very old building you know its foundations would probably date from the arrival of the first settlers it's got nothing to do with charles hawkins debts huh you've already begun the nose around it would seem so since you already know it the hawkins family couldn't afford the upkeep of this house it remains to be seen what they did with all their money i wager it was charles hawkins travels let's go up there unless you still have questions no 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 not that night falls quickly here and i want to be able to see when we arrive i'll go with you if only the reissue of silas why not you can help right let's go very good we can see here a little bit me Mucho más viejo de lo que me imaginé Alguien debe de realmente odiar a Charles Hawkins Yo te dije Silas Winchester todavía está mirando a la familia Hawkins Debo decir que es bastante lluvia Así, detective ¿Esta lugar inspiró algún pensamiento? ¿Sabes si Charles Hawkins tenía algún enemigos? No a nuestro conocimiento Él era una personalidad bien respetada en la isla No entiendo Silas nunca habría dejado algo así ¿Qué ocurrió? ¿Por qué se murieron aquí? Yo creí que era el deseo de Charles Hawkins Es una idea extraña Imaginaban que Webster no estaba muy contento ¿Para el padre de Hawkins? Se dice que él está devastado Vamos a ir a la casa ¿A la casa? ¿Qué ocurrió? ¿Para la vacuna? ¿A la casa? ¿Para la vacuna? Si, pero no a él. O sea, no al... Dios puta. ¿Nos vamos allá o qué? No quiere. Ahora tengo que ir solo. ¡Hola! No me dan muchas opciones, como podéis apreciar. O sea, para moverme, quiero decir, porque esto está cerrado. Tengo que encontrar otra entrada. Y ya por aquí pongo igual. Tengo que encontrar esta entrada. ¡Eso es un maldito! ¡Más fácil, señor! ¿De acuerdo? ¡Puñe el axón! ¿Sabes lo que hacemos en Rubble IQ? ¡Nos los tenemos! ¡Los los tenemos en el océano! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a enseñar cómo tenemos que estar en el agua oscura! ¡Vamos! 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 ¡ NIH! ¡ continuous! ¡Si bautun! ¡Se aceleró... ¡No puedes des Frame! ¡Así para para restaurar la tutoria! ¡De acuerdo! ¡Ona en menor que la oscura! ¡ pioneers, inklusos pública o no! ¡Masina no twenty-annya es אפedemente! ¡Interes donde vestimos el DONDE! ¡Ahí y hay una habitación! ¡M peace! ¡Y su puerta−! ¡Hala. Y o permito permanecer así. Ok Si puedes utilizar la fuerza Me imagino que tienes que tener bastante fuerza Y supongo que lo matas Porque vamos No se como va este juego En modo agresivo la verdad Pero bueno Mira que hay por aquí Sabéis me gusta investigar Esta puerta está cerrada Vaya Nada por aquí Esto es un par de escalones mas Y acabo en Anor Londo Esta es la casa de el En Anor Londo no joder en el nuevo Londo Que me he liado yo Hay algo por aquí No puedo entrar No se A lo mejor ahora no puedo O si es por si esta dentro de la casa O Me hace gracia porque el otro estará arriba En la puerta esperándome Habrá visto que he ido para abajo Me estará viendo desde Yo que se Desde ahí Me habrá visto Humear en su casa ¿Sabes? Un poco Pero bueno Jue Que me entra sueño ahí Y eso que esta vez no es de noche Hombre Hombre Gracias por ayudarme eh Con el viejo loco del hacha Ahora que has terminado tu divertido y juegos con Silas Podemos, tal vez, inspectar la mansión Estás bien Vamos a ir ¿Qué manda? Intro ¡Ah! Vamos a mirar dentro Estoy con vosotros Bien Gente Bradley Esperando en los jardines Las familias yacen en el cementerio De la propiedad que usted da por Silas Winchester El viejo guardés Fía a sus patrones Continúa cocinando el lugar armado con su hacha Finalmente Pierce y Bradley logran tranquilizarlo y salen con la llave de la mansión Entran en el mueble en busca del lugar donde se produjo el incendio Sé que puedes, a ver, puedes... Hay muchas formas de avanzar en el juego Pueden morir personajes Pueden no morir No sé hasta qué punto eso afecta al... A la trama, ¿vale? Pero... Yo qué sé Ay, por Dios Uy, perdón Yo, por ejemplo, sé que este tipo, el Bradley Sé que puede morir, ¿vale? Entre otros Pero... No os digo más, ¿vale? Porque al final os suelto por el rico rico ¡Venga! 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 Lo más verde ¿Qué? Dios, da todas las cazos, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Al subir en investigación, que voy a seguir subiéndolo, ¿vale? Hay más elementos investigadores. ¿Veis el detalle, no? ¿Veis el detalle de que hay un ratón que se ha muerto? Probablemente de comer esa carne. Esto debería de ser un detalle... ...observable, ¿no? ¿Era Charles Hawkins, algún tipo de explorador? ¿Qué ha hecho su fortuna en horrorosos viajes? ¿Qué estaría buscando? ¡Uy! Perdón. ¿Quieres de que nosotros estamos? ¿Qué es eso, chicos? Por lo que es... ¿Dónde está? ¿De dónde está? Pues bueno, es que estáis en la ciudad. ¡Seguro! ¡Vamos a ver si puedo encontrar algo que os he perdido! A ver... Mira, aquí estamos Detectives Edward Pierce ¿Por favor? ¿Cómo me agachaba? ¿Qué tal? ¿Por qué me agachaba? ¿Por qué me agachaba? ¿Puedo salirme? No, salirme no puedo No puedo No puedo Mira que feo el tío ¿Tanchan? ¿Ya? ¿Por qué no se pierde? Bien La sangre Este labo fue tirado No era un accident Esto fue una pelea ¿Quién se pierde aquí? ¿Quién se pierde aquí? Un intento de huir Y el chico ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que te hace? Mucho de este evidencia simplemente contradicte la investigación ¿No? ¿Qué es lo que te hace? 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 Yo creo que este fuego es más que solo un accident ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que te hace? Creo que la gente de Hawkins se metió en una pelea ¿Tienes seguro de eso? Solo hay una manera de seguro ¿Qué lemiló? ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué le « soy » ¿Qué lehye? ¿Qué pasa? Voy a seguir a este. Te quemaste? An original edition of Mary Shelley's Frankenstein. Dated 1818. Moby Dick. Melville's classic. The epic battle between man and whale. Mandatory reading for any whaler, I guess. Oh, okay. Cuerpo humano. Maravilloso. La verdad es que me gustaría pillar todos los libros que hay, pero es que no sé si lo voy a hacer, tío, porque me va a dar pereza apuntarlo. ¿Vale? Porque hay libros de medicina, no solo libros, sino elementos y tal que aumentan. Tanto... O sea, hay libros para ocultismo y libros para medicina, ¿vale? Claro, pues interesa eso. Hay algo distúrbico sobre esta pintura. 20.000 ligas debajo del mar. Otra historia sobre los misterios del profundo. Es obtenido. Muy bien. A ver, si no me equivoco, esto comunica con la otra escalera. ¡Ah! ¡Me encanta Luis! Es muy... ¿Qué podría Sara haber hecho para hacer a esta persona que haces a llamar a la policía? Muy señor mío, como sabe, siempre ha albergado por su familia y por usted el máximo de los respetos. Por desgracia, no puedo seguir cerrando los ojos ante el comportamiento de su señora esposa. La semana pasada volvió a aterrorizar a mi clientela. Sé que no alberga malas intenciones, pero creo que debería confiarla... Confiarla a los cuidados del Dr. Fuehler. 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 Como sea. Sólo él parece capaz de conseguir que atienda razones. Si se repite el caso, lo aseguro que por mucho que me duela hacerlo, me veré en la obligación de llamar a la policía. Con todo el respeto, Anton Weller. Esta es la entrada. Ahí es. Y en teoría por aquí. Yo no sé si hay quien por aquí o no. Voy a hablar con el otro antes. Ah. Opa. Está cotidiano también. No, no, no. Si es que el fuego solo afectó a una habitación, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. Claro, y eso. Esta es la que no podía. ¿Qué va a revelar sobre ella? ¿Cómo? Porque algunas se pueden abrir y otras no, yo me pregunto. ¿Qué va a revelar sobre ella? Deprimen el sistema nervioso, pero una vez empiezas a tomarlo ya no puedes vivir sin ellos, sé de lo que hablo. Maravilloso. Los objetos de Sarah Hawking, más que estudios anatómicos, parecen una variedad de errores. Estas son las cosas que atormentan en su sueño. No... ¿Algo más? Toma. Todo muy normal. Ahora un... What the fuck? Viniendo del Pierce, este estaría bastante bien. El Vagabundo para FS. Cliente en Boston, J.F. J.F. 170 dólares, supongo. F.S. En exposición. 600, 820, 1100. Doctor F. AD, 500 devueltos. F.S. Exposición. F.S. Regalo. No sé quién era F.S. Pero... Obviamente nos interesa saber quién es. Parece que el último fue dado por gratis a Francis Sanders. No sé por qué. No sé por qué le compró un montón de cuadros y le dijo, mira guapo, toma, para ti. Para ti chulo, que lo disfrutes. No sé. El destino no... No hay traducción por lo que veo, ¿no? Menos mal que estoy yo aquí, ¿vale? El destino nos... Nos juntó. Y... Para siempre nos atará. Más o menos. A grandes rasgos es lo que pone. Porque Broch As Together es... Nos... Trajo juntos. ¿Vale? Nos juntó. Y siempre... Siempre nos... Si, básicamente lo mismo que he dicho. Que vaya. ¿Vale? Vale. Vale. Pero loco, abre... Ábrela. Que ya estás dentro. Bueno, pues nada. Pues no la abra. ¿Algo más por aquí? ¿Algo más por aquí? Le encantaba esculpir gente con la cara derretida, eh. Bastante bien, a ver si... Estoy a salir, ¿no? Uy, perdón. No hay... ¡Ah! ¡Ahí! ¿Quién es? No hay... Ok. ¡Ah, muy bien! ¡Ahí va! ¡Oh, no! ¡Pues sí! ¿Dónde está? ¡Bradley! ¿Viste a ver el camino? ¿Quién? No veo a nadie. Solo escuché un ruido. ¿Estás bien? Un hombre estaba escondiendo en el alto nivel. Seguro cuando me vio. No puede ser tan lejos. Te cubriré. Es algo útil. Esto estaba cerrado antes, ¿no? Historia de la medicina del siglo XVIII. ¿No? ...Ya no? ¿No? ¿Es cierto? Ah no. ¿No? ¿No? No. ¿No? ¿Estás bien? Aquí, estoy seguro. Vamos a buscar esta habitación. Se vean como runes celticos. Charles debería haber traído de vuelta de uno de sus viajes extranjeros. Parece que era una travesía. A lo mejor la misma que usaron para... para atrapar a la Gran... no me acuerdo, la Gran Pesca. ¿Por qué no le preguntas a este hombre? Probablemente otro amigo de Hawkins. La Scylla. Es el barco que fue extranjado en la entrada a la harbour. Este panel es movable. ¡Tarán! Deben ser ligados a un mecanismo de abierta. Probablemente una pasión secreta. Deben encontrar una manera de activar el mecanismo de abierta. No. Sí, que la última vez la liamos, ¿vale? Sí, que la última vez la liamos, ¿vale? ¿El cual? Vale. Este globo parece que ha sido parte de algún mecanismo. Ajá. Vale, déjalo ahí. Sí. No funciona. Debe haber perdido algo. Ah, hostia, que se recarga. Vale. Vale, tendrá que hacer esto, ¿no? Supongo. Vale, voy a hablar con este. ¿Has visto las mapas marítimas marítimas? En la mesa de Charles Hawkins. Es extraño. Ningún barco se ha dejado a Dark Watershore por años. Tal vez lo ha mantenido por razones sentimentales. O no. A ver. Pero... El Scylla, el Pródigo, el Orpheus... Y el Santa Claudina. Pero... Me faltan cosas por investigar, ¿eh? Parece que esto viene de un log. Cuarenta y dos... Isla de Alwater. Navegamos con un rumbo todo el mañana. El Capitán Hamilton, ramos a confianza. Dice que está ahí. Esta acción lograremos vencer al Orpheus. Ojalá no sonría la providencia divina. Operaciones sin dejar rastros. Sus restos nos impiden ignorar la triste suerte que han corrido. ¿Qué está devorando a estas propias bestias? Le he dicho a Hamilton que es un mal augurio. Detrás sin cuidado. Cuarenta y dos... Perdón. Hemos echado el ancla cerca de una localidad. Sus habitantes dicen que las aguas han enrojecido con la sangre de las sagradas bestias. Y que seguir sus rastros es una oferta a los dioses. Le he contestado que yo solo tengo al dios todopoderoso. Pero la soledad de la bodega es de reconocer que tengo miedo. Hemos avistado una ballena enorme en lontananza. Es la más grande que se ha visto y el canto que mete es verdaderamente infernal. Hamilton está decidido a cazarla. La hemos cazado. Tardaron 19 días. La criatura más grotesca que he visto y pesará y pasará a la historia como la mayor captura que jamás se haya cobrado un ballenero. Hemos perdido varios hombres pero a cambio hemos conquistado la gloria. Este día se recordará durante años. El 29 de junio de Darkwater hemos vencido al Orpheus que volvió a las bodegas con las bodegas vacías. El Exila y el Habiton son solo recuerdos. Entonces... Este no es el Exila. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? ¿Pero las tengo que buscar yo o qué? Es que yo... Yo estas cosas como que no se me dan muy bien, ¿sabes? A ver si hay algo por aquí abajo. Charles Hawkins era un tipo de viajero, ¿verdad? Más como... Un aventurero, supongo. Se ha ido por meses. Explorando lugares remotos y templos abandonados. Es que no quiero forzarla el mecanismo y joderla del todo, ¿vale? Me gustaría hacerlo por... Como hay que hacerlo. Pero es que no sé muy bien. A lo mejor es solo una fecha y solo tengo que poner el... La última, ¿no? La 33... 33 Norte, 53 Oeste. Que sería básicamente... No lo sé. Si, veis que está... De hecho está... Resaltado en medio, vamos. 33 Norte, 53 Oeste. Ehm... Vale, está... Ehm... 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 Vale, está... Ehm... Vale, está... Vale, está... Vale, está... Más o menos... Es que no sé, tío. O sea, es más o menos por aquí, ¿no? No. Parece que funcionó. Bueno, voy a atacar. Bueno, voy a atacar. Spooky. Bueno, pues ya está. Lo vamos a dejar por aquí. Me parece a mí. Vale. Es que creo que mejor... Era mejor hacer eso que hemos hecho. Que total... Ahora, al principio pensaba... Digo, lo mismo. Hay que hacer una combinación de... Ponlo aquí, luego aquí, luego aquí. Espérame, tío. Es que va a ser... Mucho lío, ¿no? Claro. Tiene sentido, ¿no? A ver... Que la última fecha donde... ¡Ah! La hemos cazado, ¿no? Que sea donde se... En fin. Ehm... Muy bien. Increíble. Pues nada. Lo dicho. Lo vamos a dejar por aquí. Y no es que sea tarde. Son las 7... De hecho, es... Son las 7 de la tarde. Pero es que... Yo qué sé. Estoy... Tengo sueño. Pues yo soy así. Lo dicho. Lo dejamos por aquí. Y para el próximo vídeo, pues... Seguimos aquí en los túneles subterráneos. En la pasión de los Hawkins. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo. Y nos vemos en el próximo.